En este convocatorio lo hacemos para que la comunidad se entere de todos los bienes que se pudieron comprar en el último año, que bueno, un poco habla de las inversiones que pudimos lograr en base a una administración austera y en base a un asesoramiento contable eficiente. Entre otras cosas, se ha comprado una hormigonera de marca Bonús, una moto Corven de 110 centímetros cúbicos, así también como una moto de guadaña y entre otras cosas la última decisión fue una mini cargadora de marca Vodkat, la cual nos va a beneficiar porque a los trabajos los va a agilizar en mucho y los va a hacer más eficientes. Todo esto que se está haciendo, además, perdón, también de dos camionetas que se han del parque automotor, se han modernizado. Todas estas herramientas que se compran siempre están con la vista puesta al recambio de red, que es lo que realmente nos está preocupando y en los cuales, bueno, de estas cosas se tienen que involucrar todos los estamentos de la sociedad porque en realidad es lo que le compete al pueblo en sí. Queremos destacar que todas las compras que se hacen no solamente, no es que es de la cooperativa, sino que son parte de los bienes de la comunidad. Claro, son todos comprados con recursos de la cooperativa. Todos con recursos de la cooperativa, lamentablemente mucho crédito no hay, pero bueno, gracias a Dios, Vuelo Retir, con una administración austera y eficiente, se han podido lograr comprar todos estos bienes. Así que, bueno, estamos realmente contentos porque la población puede observar que los recursos que se están destinando a realmente a cosas útiles, Vuelo Retir, en pos del recambio de red. Cabe destacar que en la última adquisición que se hizo esta mini cargadora, el proyecto está que se van a ir agregando accesorios para una mejor utilización. En esta oportunidad viene con una, para cargar materiales, una pala, pero después se necesita también un martillo neumático, un carancho, que es un instrumento como para hacer el zanjeo de los distintos, de las obras que se tienen que hacer, ¿no es cierto? Así que, bueno, esta era una de las, entre otras cosas, dar a conocimiento a la población de lo que se hizo en este último ejercicio económico. Justamente con el tema del recambio de red, hablábamos con Hugo, hoy el Consejo va a tratar en el orden del día un proyecto respecto a esto, ¿no? Sí, gracias a Dios, el Consejo en ese sentido está dando muestras de estar comprometido con la problemática que afecta a la ciudad. Así que para nosotros es una buena noticia que realmente esto se esté tratando, que los representantes del pueblo tengan conocimiento de lo que está ocurriendo y, bueno, que de a poco vemos si se puede llegar a algún final feliz de todo esto, ¿no es cierto? Han hablado de las incorporaciones que en el último año y medio aproximadamente tienen, ¿estimativo el monto de las inversiones realizadas en esto que acaban de nombrar? Calculando a grosso modo debe ser alrededor de los 5 millones de pesos, una cosa así, más o menos, a precio de ahora, ¿no? Lo que quiero recalcar es que todo eso, es decir, es de la cooperativa, pero es de toda la gente, de todo el asociado que tiene a cargo una conexión en su domicilio, es el dueño de todo este patrimonio. Nosotros queremos recalcarlo, que somos simples transeúntes de estamos acá para administrar los bienes que es de todos. Entonces, ese es el reflejo. Como dijo Lalo, una administración austera, bueno, hemos llegado a lograr esto y esperemos que sea el punto inicial para seguir incorporando material utilizable para el recambio de riesgo y lo primordial para nosotros. Claro, parece insistente a veces el tema del recambio de riesgo, ustedes lo vienen hablando desde hace mucho tiempo, pero hablábamos también de que se van acortando los tiempos, porque cuando hablábamos de esto hace 3 años atrás, tal vez la obra de la producta no estaba tan avanzada. Este año 2020, lamentablemente, sabemos que no se va a poder hacer mucho en obras porque hay toda una cuestión, obviamente, con la pandemia. ¿Cuándo sería lo más urgente que se debería comenzar? Porque cada vez los tiempos son más cortos ahora. Sí, yo diría, si se puede este año, a pesar de la pandemia y todo lo que sea, este año, porque ya no hay más tiempo. No podemos dejar pasar el tiempo. Nos urge comenzar a hacer... La gente tal vez no dimensiona, ¿no? Porque hoy, no sé, levantamos, abrimos una cañilla, tenemos agua, la tenemos, digamos, salvando algunos cortes, no sé qué, pero sabemos que hay sectores que tienen muchas pérdidas. La cooperativa tiene también, digamos, un costo importante mensual en pérdidas por la cañería que en parte, digamos, está más deteriorada que en otros lados. Esto es, realmente, así como ustedes lo mencionan, no es urgente comenzar con esto, ¿no? Sí, sí, y dada la antigüedad de la cañería, porque la cañería tiene entre 45 y 50 años de antigüedad. Bueno, ya urge hacer el recambio de la cañería. No nos queda otra, digamos. Queríamos, días pasados, habíamos comentado que se hacen los análisis pertinentes, que está a cargo de una empresa de renombre, Master King, así que, bueno, después nosotros acá trajimos el último de los análisis que se hace periódicamente, en el cual, para que ustedes confirmen la potabilidad del agua y que está a tapar consumo y que los valores están dentro de lo que el ENRES tiene con prioridad. Sobre todo en este tema de pandemia en el cual estamos viviendo, ¿no? Estos son datos que cualquiera de San Carlinos nos puede pedir. Esto está a disposición, esto lo estamos haciendo ahora, lo damos a conocer. Cualquier San Carlinos, cualquier usuario, cualquier socio de la cooperativa que necesite ver estos informes, esto está abierto porque, ya te digo, le pertenecen al pueblo. Así que están totalmente, cualquier persona puede venir y solicitarlos y nosotros le damos una copia de los análisis.